Nos quedamos solo Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien porque Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar La vida entera Ya sin ti? Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome ¿Por qué de pronto Tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar Disculpándote? Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues es en la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable Y culpable o no Que ya puedo ser ya Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Confénsame Miénteme Confénsame Que pasca de amor Necesito Creerte Un pueblo No Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Y te siento a ti Esté con quien esté Esos besos en su cuerpo Y en su amor Y en su amor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo quiero Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá Granada Granada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién Te hará el amor? Te hará el amor 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 Inaccesible y real, irreal Fría como el viento, delirosa como el mar No sé que un beso no te dejas amar Por eso no sé si te tengo, si o si vienes o te vas Me deseo de un poco otro, si lo más Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera, yo no puedo más, amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar a tus instintos de mujer Saber que no te voy Saber que no me va Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no hago nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril De absurdo el día en que soñé Que eres para mí Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tu ser Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho y yo porque sí Seguir las huellas de tu amor Lo contó Por favor Amor 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 La misma siempre tú Amistad Ternura que sea yo Tú Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú Tú Ni yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No, 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 no La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú La misma de ayer La que no espera nada Sí, la misma de ayer La que no espera nada La vista de ayer, nadie nos supe a más, no sé por qué. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. La vista de ayer, nadie nos supe a más. Nada, 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 nada. Amiga, nada, nada. Amiga, nada, nada. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, nada, nada. Amiga, nada, nada.